Hércules ya había derrotado al León de Nemea y a la Hidra de Lerna, dos oponentes muy poderosos. El plan de Euristeo de acabar con la vida de Hércules no funcionaba, y su rival se hacía cada vez más popular. Sin saber cómo derrotar a su primo, Euristeo tiene una gran idea y atribuye dos nuevos puestos de trabajo al héroe. Hércules traería dos criaturas vivas a Misenas, la Corsa de Serinea y el Jabalí de Erimanto. Euristeo sabía que Hércules no regresaría sin los animales, porque para el héroe admitir el fracaso era impensable. Hércules se fue y el rey estaba seguro de que nunca volvería a verlo nuevamente. Pero pasó más de un año sin que el héroe pudiera encontrar la Arisca Corsa. No era una Corsa corriente, era simplemente espléndida. Tenía cuernos de oro y pezuñas de hierro. La criatura era uno de los cinco corzos sagrados creados por la diosa Artemisa, pero ella era la única que vivía libre. Los demás servían a la diosa tirando de su carro. Finalmente, Hércules logra acercarse a la Corsa y dispara una flecha a una de sus patas. Herida, la Corsa ya no podía correr y terminó siendo capturada por el héroe. Entonces aparece la diosa Artemisa y se pregunta por qué el héroe está cometiendo tal sacrilegio. Hércules explica que con el nombre del oráculo de Delfos está al servicio del rey Euristeo y que después de presentar la Corsa al rey, el animal será liberado. La diosa entonces permitió que Hércules continuara su viaje. Después de presentar la Corsa a Euristeo, el héroe volvió a partir en busca del jabalí de Erimanto. La criatura era muy fuerte, así que Hércules tuvo que usar la astucia para capturarla. Como no podía matarlo, lo cansaba. Entonces el héroe lo persiguió y lo llevó a una zona donde la nieve se acumuló en el suelo. El gran jabalí tuvo que hacer un gran esfuerzo para moverse a través de la nieve alta y terminó siendo vencido por la fatiga. Hércules lo ató y lo arrastró al palacio real de Misenas. Euristeo, aterrorizado de ver tal criatura, se escondió de nuevo en el barril de bronce y así Hércules había realizado otra de sus obras.